Tengo una cuenta pendiente con la primera orden Me ayudare Esto tambien es personal La primera orden tiene una instalación aquí en Llega Mi deber es destruir esa instalación Eres uno de esos guerreros antiguos ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Amaury Amaury Rome La primera orden tiene una instalación aquí en Llega